Martes de datos. La Vega Baja ha registrado entre el 6 y 8 de mayo dos fallecidos por coronavirus en Orihuela y Torrevieja, que sitúan el total desde el inicio de la pandemia en 449, 198 pertenecientes al Departamento de Salud de Orihuela y 251 al área de Torrevieja. Ambos departamentos han sumado además 23 nuevos contagios que sitúan el total en cerca de 24.000 casos, algo más de 14.600 en el área Oriolana y 9.100 en la Torrevejense. En concreto han sido siete los municipios donde se han detectado cambios. A la cabeza Torrevieja con 13 positivos más, seguida de lejos con 4 y 2 por Orihuela y Jacarilla. Un único caso se ha registrado en Cayosa de Segura, Formentera, Pilar de la Hora Dada y Redobán. El resto de municipios durante el fin de semana se han mantenido sin cambios. Son datos ofrecidos este martes por la Consellería de Sanidad.